bienvenidos a su programa finanzas con humor hoy estamos en el momento la hora del gurú Ernesto Jiménez adelante gurú time me encanta esta primera oportunidad de la hora del gurú en la segunda temporada de finanzas con humor amigos y amigas apóyennos denos likes difundan este contenido de calidad que con mucho amor este equipo intenta llevarles a todos ustedes miren la crisis haitiana es una crisis vinculada prácticamente a la historia moderna de esa nación y evidentemente impacta a la república dominicana y queremos hacer este segmento para que muchos amigos y amigas en especial aquellos que están en el exterior tengan una idea clara de lo que estamos viviendo acá de cuál es el impacto y de las potencialidades muy delicadas que conlleva este este tema geopolítico miren amigos y amigas nosotros éramos hay que decirlo en pasado lamentablemente digamos que un soporte de la economía haitiana hace apenas un par de años exportamos más de mil millones de dólares anuales y resulta que luego de las del recrudecimiento de esta crisis las exportaciones se han reducido en un 60 por ciento esto quiere decir que la república dominicana ha dejado de percibir más de 600 millones de dólares pero a su vez quiere decir que el pueblo haitiano ha dejado de recibir productos básicos para su canasta diaria como por ejemplo el pollo o por ejemplo el arroz el conflicto en haití tiene demasiadas aristas no daría el tiempo de tratarlo en este espacio pero es bueno que tengamos lo siguiente bien básico estamos hablando de una carencia total del estado en la concepción weberiana es la ausencia del monopolio de la violencia en una área determinada esto se vislumbra con un gobierno inexistente el primer ministro ariel henry está fuera de la nación y no se sabe si va a poder volver no va a poder entrar y él no se sabe y él de por sí ya es un primer ministro ilegítimo pues los plazos que había acordado la comunidad internacional luego del asesinato del presidente jovenel moïs no lo olvidemos los plazos se vencieron pero resulta que el congreso de la república también es ilegítimo los plazos se vencieron pero la justicia también es ilegítima los plazos se vencieron la policía nacional vio hace apenas tres días como la principal cárcel el penal de puerto príncipe fue vaciada con más de 3.600 internos que las bandas sacaron a la fuerza y no se sabe al día de hoy dónde están ni qué camino pudieran coger ahora yo les pregunto a ustedes en esta crisis esa población que está siendo expulsada incluyendo esos criminales que hace unos días fueron sacados de la cárcel liderados por bandas haitianas ahí tenemos al señor cherry c alias barbecue el jefe de los magosos que es la principal banda de puerto príncipe se estima que controlan el 80 por ciento de la capital haitiana él sacó esos criminales y a dónde ustedes creen que van a ir esa gente cuando haití al norte lo que tiene es mar cuando haití al oeste lo que tiene es mar al sur lo que tiene es mar al este la república dominicana de ahí la enorme presión que ya recibe nuestro país les di un dato breve a nivel comercial de cómo esta crisis ha afectado pero a nivel poblacional las implicaciones son mucho más dramáticas la república dominicana ya invierte más de 35 mil millones de pesos del presupuesto de salud para intentar amortiguar una crisis que no se le ve salida y que pone en peligro inclusive la demografía futura del pueblo dominicano ya el 40 por ciento de los nacimientos en territorio patrio en la república dominicana son de madres haitianas con provincias como pedernales y elias piña en donde por encima del 70 por ciento de los nacimientos son de madres haitianas con hospitales inclusive en santiago rodríguez en donde el 98 por ciento de los nacimientos son de madres haitianas es un asunto sencillamente espantoso cuando vislumbramos el futuro de nuestro país en las condiciones dramáticas de crisis que vive esa nación yo les digo también lo siguiente y lo digo a manera de preocupación juan carlos larimar y amigos amigas que nos ven en un territorio en donde ni siquiera hay árboles ya tienen cerca de un 1.8 por ciento de cobertura boscosa mal estimada o sea pudiera ser mucho menos de ahí donde han destruido sus ríos donde no hay gobierno la educación está desvencijada la la embajada de los eeuu inclusive en el día de ayer lanza una alerta de parte evidentemente del departamento de estado de esa nación a todos sus ciudadanos a que salgan huyendo si ustedes ven el comunicado el huyendo lo puedan el huyendo lo puse yo es como puedan o sea salgan de ahí que no se garantiza su vida american airlines toma la decisión de cerrar todos los vuelos hacia haití no se puede volar aceite totalmente el turismo tú sabes cerrado o sea y con esto te doy paso juan carlos es un drama que no la ha vivido ninguna nación en el continente americano y la república dominicana la tiene ahí el peligro es demasiado alto para pasarlo por alto y esperamos que nuestras autoridades tomen las medidas para preservar nuestra independencia nuestra soberanía y nuestras posibilidades de desarrollo tú sabes lo que a mí me duele y me molesta ernesto larimar larimar ernesto yo trabajé en haití y fui y viví en haití en puerto príncipe porque fui ingeniero residente de un proyecto muy importante en los años 90 y una de las cosas que a muchos haitianos el culpable de los males de ese país somos los dominicanos y no vamos a entrar ahí porque eso es también como tú dices un tema muy muy largo y muy complejo pero de manera injusta se hacen víctimas y nos ponen a nosotros como los victimarios y eso es una de las principales razones que no le permite como nación si ellos no se asumen y no entienden la raíz de sus problemas va a ser muy difícil lo de haití es la historia de un cuento ya hace tiempo avisado ya se sabía es algo que viene en caída se está poniendo se va a poner peor una intervención no soluciona es porque ya ha habido otras intervenciones y eeuu intervino y todo sigue degradándose poniéndose peor hasta que no se resuelve resuelvan de raíces los problemas de haití esa nación que para mí no es una nación para mí y tú lo acaba de decir haití es un conglomerado no reúne los elementos que se pueda llamar eso como una nación como un país es un grupo con un nombre que se llama haití pero ahí no hay absolutamente nada no desde ahora es un país que viene degradándose viene degradándose lamentablemente tiene un gran impacto en nuestro país y yo soy de lo que digo que la república dominicana hace tiempo debió tomar una postura como los americanos es un tema de seguridad nacional el tema haitiano al primer país que le conviene que haití se estabilice y crezca esa la república dominicana eso es así y república dominicana debería tener una posición mucho más protagónica de entiéndase intervención militar lo que fuese o cierre radical de la frontera para mí ese muro esa verga es una buena intención pero es muy ligera señores eso es la realidad es que con una llave una llave esa rompe en nada eso es violentado larimar perdón sin lugar a dudas la incertidumbre crece el miedo crece el terror crece en la sociedad de qué es lo que va a pasar cada vez como dice ernesto se nos acerca más esta realidad y la tenemos en la puerta ayer en el debate senatorial de la red del distrito nacional vinicio castillo y omar fernández se enfrentan en una discusión donde omar fernández dice que faltó alberto perdón ese me duele mucho perdóname larimar me dolió mucho eso no tiene que ver contigo que el único candidato independiente no se le dio participación ese debate se me pasó y quería hablar de eso pero no hubo tiempo se lo va a ir el tiempo por lo menos para que me responda una injusticia eso es una muestra de atraso una duda él es candidato formalmente reconoce no no se lo negaron se lo negaron se lo negaron y tenemos otra instancia a la que recurrir pero sabemos que por el sistema partidista va a ser muy poco probable que se le permite abrir esa caja de lamento del partido de la república dominicana por eso para otro para otro programa quiero hacer el comentario sobre esto omar fernández decía que había sido un desacierto del presidente luis abinader cerrar la frontera en el momento en un momento determinado hace un año y pico porque había impactado el comercio fronterizo y también el comercio agricultor de las áreas de ambas partes el vinicio para mí acertadamente defendió que eso era lo que el obviamente la república dominicana a nivel migratorio y a nivel de reenforzar ese tipo de leyes tenía que hacer en el momento pero yo creo que esto es un espacio más que para nosotros hablar de lo que nosotros opinamos sino que para poner conversaciones sobre la mesa y que ustedes participen de esta conversación que entienden ustedes que fue lo correcto por parte en esta situación específica de haití y ahora en el marco de lo que acaba de suceder con la liberación de esos presos tomando en cuenta que la república dominicana ha hecho inversiones multimillonarias en desarrollar áreas que están más cerca de haití que de santo domingo cómo va a impactar esto la inversión extranjera el flujo de turistas qué va a pasar yo quiero saber qué piensa la gente en nuestro youtube sobre eso y recordarle a los amigos y amigas o quizá no tienen el dato de que no hay un país que haya hecho más por aportar al desarrollo de haití que la república dominicana no sólo con el tema no sólo con el tema de las parturientas que ninguna nación tiene la obligación en el derecho internacional de aceptarle a ninguna otra nación que vengan a parirle a su territorio ninguna legislación internacional concede ese derecho y nosotros lo hacemos lo asumimos nos cuesta dinero y repito pone hasta en peligro la demografía futura de la república dominicana la educación lo más importante para el desarrollo de los pueblos a nivel formal en república dominicana es reconocido más de ciento sesenta y ocho mil estudiantes de origen haitiano con un costo de más de quince mil millones de pesos del pueblo dominicano o sea les estamos pagando a sus mujeres para que paran les estamos educando a una parte de sus chicos eso no es que esté mal no no eso es hasta altruista es hasta altruista el tema es que no es sostenible en cuanto al futuro de nosotros se refiere y que la comunidad internacional no es sostenible por lo que pasa luego de porque si estos estudiantes y estas parturientas luego retribuyeran al país con trabajo con impuestos con aplicar sus estudios en la república dominicana pero lamentablemente eso no es lo que estamos y hay un corto yo no tengo problema con que se le dé educación y el tema el tema es también que recordemos lo siguiente somos un país en vías de desarrollo y hay naciones desarrolladas como canadá y eeuu que parece parece que piensan que la república dominicana puede cargar con el drama haitiano y yo siempre he hecho la siguiente advertencia tienen que tener cuidado porque de seguir con esa presión para que los dominicanos nos echemos encima el drama haitiano en vez de tener en quisqueya una nación colapsada al oeste y otra en vías de desarrollo al este tendrán dos naciones colapsada en la isla española y será peor entonces la presión migratoria hacia ustedes hacia los países de ustedes los que gobiernan el mundo y algo que a mí me duele es que muchos desde adentro traicionan la patria por unos chelitos aquí no se ha parado ese relajo por intereses internos aquí hay 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 negocios y grupos empresariales formales que ganan mucho dinero de ese desorden migratorio a nivel agropecuario a nivel de construcción muchos empresarios vamos a decirles que ganan mucho dinero de un drama que le puede costar repito el futuro a nuestro país y en este sentido yo les acuerdo a Winston Churchill cuando la segunda guerra mundial a mí me gusta mucho aprender de la historia el primer ministro inglés firma con Hitler una paz la famosa paz la famosa paz de nuestro tiempo y llega a Inglaterra diciendo no hay problema con los nazis miren tenemos la paz y Hitler Chamberlain el ministro Chamberlain primer ministro de Inglaterra y Churchill le hizo la siguiente advertencia os habéis tenido para elegir entre la dignidad entre el honor y la guerra eligieron el deshonor y como quiera tendrán la guerra eso es lo que nosotros tenemos 100% tenemos que estar claro del sacrificio que debemos hacer es económico vamos a hacer el sacrificio económico pero actuemos con firmeza para defender los intereses nacionales el sacrificio es ante la ONU es ante la comunidad internacional es que nos tilden de ser retrógradas o lo que sea vamos a asumirlo pero vamos a asumirlo como nación con políticas públicas claras y con firmeza porque de seguir como vamos señores mañana no nos vamos a llamar dominicanos yo no sé cómo nos vamos a llamar ni cómo nos vamos a ver pero no va a ser la República Dominicana que conocemos y que amamos hoy yo quiero dejar esa pregunta sobre la mesa que debe de hacer el gobierno dominicano sea sea este sea otro cerrar la frontera militar militarizarla ya finalmente tomar una decisión categórica con respecto a la situación con Haití o debemos de seguir agotando estrategias para seguir en este limbo de si ayudamos no ayudamos protegemos no protegemos pero fuera de eso para terminar si quiero hacer un comentario porque luego de ver el debate ayer entre los senadores posibles senadores del Distrito Nacional me queda clarísimo que estamos viviendo una época electoral importante una época electoral sensible y no quiero quiero hacer un llamado al ciudadano dominicano a que se informe a que se eduque porque no debemos de ser tontos útiles en este proceso son muchos los intereses que se van a mover son muchas las necesidades políticas que hay hay muchas organizaciones políticas tratando de salir a flote tratando de revivir y esto no es un discurso propio PRM ni en contra de la oposición simplemente tomemos las ideas los comentarios y las posiciones y vamos a educarnos vamos a investigar hay mucho interés político en estos dos meses que quedan dos meses y picos vamos a ver de todo y el tema de Haití va a ser definitivamente un as debajo de la manga para para la oposición o para cualquier persona que quiera dañar el el gobierno que está en el poder o la posibilidad de algún candidato de otro de otro partido entonces cojan lo suave ok no 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 defendiendo el gobierno pero edúquense edúquense y hagamos un ejercicio porque la animar hace una invitación y con esto concluyo Juan Carlos vamos a hacer un ejercicio de comunidad de pensamiento yo estaré pendiente a sus opiniones sobre este bloque les hago la pregunta bueno la animar la hizo la reitero que piensan ustedes que se debe hacer desde la República Dominicana con el tema haitiano que es lo que más nos conviene yo les estaré leyendo y intentaré responder algunas de sus inquietudes así que sigan apoyándonos y a eso vamos a sumar de la campanita denos esa opinión pero también digan hablen cuál es el miedo más importante que ustedes tienen con este tema les estaremos leyendo e intentaremos hacer todo lo posible para responder algunos de sus comentarios gracias señores nos vemos en la próxima entrega de su programa Finanzas con Humor ¡Gracias!